¿Cuál es la necesidad que la ciudad puede saldar hoy? La posibilidad de saber que tiene una fuente permanente de provisión de agua en cantidad y en calidad, algo que la ciudad merecía, por la que peleó, por la que luchó, y por la que hoy podemos estar mirando de frente a cada rafaelino, a cada rafaelino, diciéndole que hemos cumplido, hemos cumplido con una obra vital para la ciudad, para la región, con lo que significa para la salud, con lo que significa para la elaboración de alimentos, una posibilidad real y concreta de terminar con distintas dificultades en distintos barrios, mucho más agudizadas en los veranos, muchísimo tiempo pagando por un servicio que no se tenía en cantidad y en calidad, muchísimos años de demora, lo contábamos y lo decíamos y cada uno ha revivido, loteos que no pudieron hacerse, loteos que se encarecieron, desarrollo de la ciudad hacia algunos lugares que no se podían hacer porque no había agua potable, infinidad de dificultades que la ciudad atravesó y que con una inversión de 144 millones de dólares estamos saldando definitivamente, abriendo la posibilidad ya de aquí, de un módulo nuevo para llegar hasta Sunchales y a varias localidades en el trayecto hacia la ciudad de Sunchales, pasando incluso hasta Tacural. Y en el departamento de Las Colonias, en el trayecto de este acueducto, también abasteciendo a las localidades de ese departamento. Una obra realmente importante, una obra muy necesaria y que podemos hoy junto a Luis estar satisfechos porque junto al CIDES Calvo, junto a Luis se ha luchado mucho por ello y ahora se abren posibilidades enormes de desarrollo, de mejores provisiones de servicio y de calidad de vida para todos los rafaelinos.